¡Hola! ¡Hola! Todos piensan que estoy loca ¡Sí! Que siempre Macademia la estoy escuchando Y como es tan pegajosa yo me la paso bailando Soy muy preciosa y primorosa Una belleza que siempre me leza Pero cuidado, no te me acerques Pues solamente lograrás que te arresten Dot es un rada y la llama Macademia Nadie se imagina lo que hay en su menteña Todas sus canciones suenan igualenia ¡Oh! Macademia ¿Dónde que ibas a Nintendo Macademia? ¡Hola! ¿Qué pasa? No sé quién es mi duena Fui a Capitle Fromage es la seña ¡Oh! Macademia No le hagan caso a mi hermano No te voy a arrojar Pinto y cerebro van el mundo a dominar Esta cancencita nunca se iba a terminar ¡Oh! Macademia ¡Sí! No tengo la culpa de ser tan linda Mamá linda ¡Mamá, mamá, mamá, macadamía! ¡Oh, macadamía! ¡Asto! ¡Mamá, mamá, macadamía! ¡Oh, macadamía! ¡No entiendo! ¿Cuál es el chiste? Soy muy extraña y me llaman Macademia, pero a mí puedes llamarme como tú prefieras. Luisa, Francesca, Banana Pana, Bodesca. ¿O simplemente dos? ¿Es la mejor manera? Pues si me llamas dos, dices alguien sé quien pueda. Mamá, 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 macadamía. Mamá, 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 macadamía. Mamá, 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 macadamía. ¡Oh, macadamía! Mamá, 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 macadamía. Mamá, mamá, macadamía. Mamá, mamá, macadamía. ¡Oh, macadamía! ¡Sí!